Flor y Canto presenta Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y otro discípulo A quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto María se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles Vestidos de blanco Sentados en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y otro a sus pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando mujer? Y ella contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces le dijo Él le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella creyendo que era el jardinero Le respondió Señor si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Entonces Jesús le dijo María En eso ella se volvió y exclamó Rabuní Que significa en hebreo Maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y su Dios Y María Magdalena se fue a ver a los discípulos Para decirles que había visto al Señor Y para darle su mensaje Palabra del Señor Es impresionante el testimonio tan fuerte que nos deja María Magdalena Una mujer que amaba a Jesús sinceramente Una mujer que había sido salvada por Jesús Y por eso lo buscaba Y lo buscaba con insistencia Porque su corazón estaba completamente destrozado Pero a quien buscaba María Magdalena Buscaba el cuerpo de Jesús Buscaba a Jesús muerto Por eso no lo puede ver A pesar de los signos Ella no interpreta la resurrección Porque ella estaba buscando A Jesús muerto Un cadáver era lo que estaba buscando Cuando vio el sepulcro abierto Salió corriendo A decirle a los apóstoles Se han llevado del sepulcro al Señor No sabemos dónde lo han puesto Cuando estaba llorando Y los ángeles se acercan con ella Y le dicen ¿Por qué estás llorando? Y ella vuelve a insistir Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Cuando Jesús A quien María confunde con el jardinero Le pregunta ¿Por qué lloras? Una vez más le dice Si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Es decir María no podía encontrar a Jesús Porque estaba buscando a Jesús muerto Qué fuerte imagen esta ¿Cuántas veces podemos pasar nosotros Por el mismo Por la misma situación? Estamos buscando al Jesús No el Jesús vivo que tenemos enfrente Sino al Jesús del pasado A ese Jesús que a lo mejor En algún momento nos sirvió Encontrarnos con Él en nuestra vida Pero que ya no está así Buscamos a un Jesús que está muerto Que lo tenemos enterrado en el pasado Y no un Jesús que está vivo Que está enfrente de nosotros Para decirnos por nuestro nombre Como le dijo a ella María Es Jesús Es Jesús No el Jesús muerto No el Jesús resucitado No el Jesús del pasado y de la historia Sino el Jesús presente y vivo En tu corazón, en la Eucaristía, en la palabra, en el prójimo Que te voltea a decir hoy y te dice Por tu nombre Por tu nombre María Ramón Andrés Jesús nos busca Y nos llama por nuestro nombre Para que comprendamos Que Él es ahí Enfrente de nosotros Amándonos Pero amándonos no genéricamente No hay amores genéricos Es un amor personal Que por nuestro nombre nos llama Y nos dice Aquí estoy Aquí estoy para ti ¿Se imaginan? ¿Qué sentiríamos? Cuando escuchamos que Jesús nos llama Por nuestro nombre Y nos dice Aquí estoy Héctor Para escucharte No temas Yo estoy contigo Pidámosle a María Magdalena Que nos Que podamos nosotros también convertirnos En esos apóstoles En esos enviados Así como fue Salió ya corriendo una vez más Con los discípulos A decirles ahora sí con certeza Él no está muerto Ha resucitado No lo busquemos ya en el sepulcro Porque está vivo entre nosotros Si hoy escucharas a Jesús Llamarte por tu nombre ¿A quién se lo compartirías? ¿Con quién correrías a decirle Él está vivo? Date cuenta Te ama Y te llama por tu nombre Basta que haga silencio Para escucharlo Que el Señor nos conceda Un lunes Y una semana llena De su bendición Y de su presencia Que tengan buen inicio de semana Soy Monseñor Héctor Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!